El Pululagua es un espacio aislado y tranquilo, ubicado cerca de la ciudad de Quito. Cada tarde llegan nubes cargadas de humedad de la costa del Pacífico y se esconden bajo un manto blanco. Es la única área protegida del país que tiene la categoría de reserva geobotánica. Durante el recorrido para llegar al Pululagua se observan montañas características de la sierra ecuatoriana. En nuestra primera parada visitamos la hacienda Nieblí Calacalí. Es una casa modesta con características rústicas. Como vemos, sus acabados son de piedra. Este lugar está en el medio de la naturaleza, en donde se pueden encontrar y apreciar unas preciosas llamas y pajaritos. Aquí usted se puede hospedar. Siguiendo la ruta está el mirador Viewpoint. Es un lugar en el cual los visitantes lo ocupan para tomar fotografías y admirar el paisaje que por su encanto deslumbra. El clima ahí es árido, ventoso y se aprecia el verde de las montañas que lo rodean. En este sector, como en la mayoría de los pueblos, encontramos una iglesia. Los pobladores creyentes acuden a ella para tener un momento de paz y rezar ante las imágenes del santuario. La vegetación del lugar es maravillosa, pues es lo que caracteriza a esta zona. Es un lugar de total paz para disfrutar de sus paisajes y para realizar caminatas. El Edén está en la ruta. Aquí nos encontramos con otro hostal. Estos son pequeños pero acogedores, lugares donde puede pasar la noche o sentarse un momento a descansar y deleitar su paladar. El viento y la neblina son característicos de este lugar. Otro de sus atractivos para aquellas personas que disfrutan del clima frío, pues su temperatura oscila entre los 13 a 15 grados centígrados. Es recomendable ir bien abrigados por los fuertes vientos que corren en este sector del país. Para llegar se debe tomar un bus hacia la mitad del mundo en la terminal de La Ofelia en el norte de la capital. Con transporte privado se debe ingresar hasta la caldera por la vía Acalacalí antes de llegar a la parroquia del mismo nombre. Carla Cerón, 24 horas.